Hace algunos días le comentábamos sobre el bono que implementará el gobierno para los transportistas de pasajeros. Sin embargo, toda ayuda se ha hecho insuficiente ante la difícil situación económica que vive el país. De esta manera, San Javier aprobó de manera inédita un contrato municipal con el transporte rural, que permite entregar 400 mil pesos mensuales por tres meses a siete recorridos y la entrega de cajas de alimentos a los conductores de cada máquina. Esta propuesta ha sido consensuada con los transportistas, una situación que ellos han planteado y como lo han planteado en todo Chile, que han sufrido ese sector también, esta pandemia de no tener sus recursos ni sus ingresos como estaban en un año normal. Y la verdad que en esta materia yo he sido muy claro y le he dicho al Consejo Municipal que aprueben un aporte especial para ellos para continuar con el transporte entre las zonas rurales y todo lo que significa la gente que tiene que venir a hacer sus trámites habituales a pesar de la pandemia. El apoyo llega en momentos complicados para el transporte rural, que en muchos casos han visto caídas de hasta un 80% en el flujo de pasajeros. Para nosotros este convenio es tomado de muy buena manera y consiste básicamente en un apoyo directo para los conductores, que son cajas, canastas familiares, y para los dueños un bono que es en ayuda directa, una compensación económica que nos está dando el municipio, que es el único municipio que nos está dando ese beneficio. El flujo de pasajeros ha bajado prácticamente en un 80% para todo lo que es locomoción colectiva mayor, rurales. Si ustedes se fijan ahora solamente se ha movido un poco más de pasajeros por el 10%, pero todo lo que es abril, mayo, junio y julio fueron todas pérdidas para nosotros. De hecho aquí en San Javier la locomoción colectiva ha disminuido bastante su frecuencia, trabajando día por medio y cada dos días en la semana. La iniciativa del alcalde Silva nació tras la suspensión del servicio de transporte al sector Santa Cecilia por la considerable baja en el traslado de pasajeros. Con este aporte municipal se espera que ningún sanjavierino quede sin transporte.